Samuel Hanneman nació en Alemania en 1755. A pesar de pertenecer a una familia pobre, recibió una buena educación y estudió química y medicina en la Universidad de Leitzke. Después de obtener el título de médico en 1779, instaló un consultorio. Hanneman trabajaba como médico y además escribía artículos y libros sobre la medicina. En esos textos, protestaba contra las prácticas médicas soberrantes de su época, sobre todo contra las sangrías, las purgas y las dosis drásticas de medicamentos que perjudicaban e intoxicaban a los pacientes, con efectos secundarios espontáneos. Hanneman se sentía cada vez más decepcionado por ello y entonces abandonó la profesión de médico para trabajar como traductor. En 1790, mientras traducía un tratado de la medicina médica del Dr. William Cullen, Hanneman leyó un fragmento acerca de la quina o cinchona, que le llamó posteriormente la atención. En su libro, William afirmaba que la quina o cinchona era un excelente tratamiento para la malaria, debido a sus propiedades astringentes. Hanneman pensó que esto no tenía sentido, ya que como un químico, era consistente de que existían otros astringentes mucho más poderosos, que no producían absolutamente ningún efecto a la malaria. Decidió seguir investigando. Durante varios días, tomó dracna de buena cinchona y tomó nota detallada de todo lo que ocurrió en su organismo. Para su sorpresa, presentó uno a dos síntomas de la malaria. A pesar del hecho de que no padecía realmente la enfermedad, los síntomas se repetían cada vez que tomaba una dosis de quinina y se prolongaba durante varias horas. Si no, la ingería no presentaba ningún síntoma. Se preguntó si sería ese el motivo por el cual la malaria también se curaba con quinina. Para probar su teoría, repitió las dosis de quinina, que llamó pruebas, en personas a las que conocía bien y volvió a notar las reacciones detalladamente. Luego repitió el proceso utilizando otras sustancias que se utilizaban como medicamentos, como el arsénico y la belladona. Las pruebas se llevaron a cabo en condiciones estrictas. A quienes se sometían a ellas no se les permitía comer ni beber nada que pudieran confundir los resultados, como el alcohol, el té, el café y alimentos salados o condimentados. Hannibal descubrió que las respuestas de estas personas variaban. Algunas mostraban algunos síntomas suaves en respuesta a las sustancias, mientras otras experimentaban reacciones enérgicas. Con una variedad de síntomas, denominó síntomas de primera línea o síntomas claves, aquellas que aparecían con más frecuencia ante cada sustancia. Los síntomas de segunda línea eran menos comunes y las de tercera línea eran poco frecuentes. La combinación de síntomas conformó un cuadro de medicamentos para cada sustancia probada. Hannibal siguió llevando a cabo sus experimentos y pruebas y analizando una amplia gama de fuentes naturales. Había redescubierto el principal según el cual la similitud, o más bien, lo similar puede curar lo similar. Similia similibus curatur. Y de sus investigaciones derivaría el establecimiento de una nueva medicina, la homeopatía. Estas ideas fueron objeto de controversias y enemistades por parte de médicos y vaticarios tradicionales. Estos últimos, por preparar a Hannibal sus remedios, lo que le obligó a emigrar primero a Dinamarca y luego a Francia, pasando en París los últimos años de su vida. Sus ideas quedaron recogidas en su Organón de la Medicina y sus seis ediciones, la última de las cuales vio a luz en 1920 y que es la que editamos sobre la última corrección del autor antes de morir. Samuel Hannibal es considerado como el padre de la homeopatía, aunque fue su hijo Frederick el que impulsó el desarrollo de las prácticas homeopáticas. Hoy día, la mayoría de los médicos clínicos rechazan categóricamente el sistema por considerarlo carente de rigor científico. Pese a ellos, existen médicos homeópatas que gozan de un cierto prestigio, sobre todo en Alemania y Francia, y los remedios homeopáticos son aceptados como una posibilidad terapéutica al lado de las medicinas tradicionales y de las plantas. Muchas gracias por su atención y excelente día.